¡Canta con Leo! Las grandes ruedas giran sin parar Ya que los bloques tienen que transportar Los lleva hacia la obra, muy pronto hay que llegar Todos ya lo esperan para comenzar El camión, el camión Pip, pip, home el camión, el camión Llevar la carga en cuestión El camión, el camión Pip, pip, home el camión, el camión ¿Qué más llevarás hoy? Llanjas enormes, una grande cabina Qué útil este coche que mucho nos ayuda Miren lo que lleva con tanta bondad Todos los regalos de Navidad El camión, el camión Pip, pip, home el camión, el camión Llevar la carga en cuestión El camión, el camión Pip, pip, home el camión, el camión ¿Qué más llevarás hoy? ¿Qué más llevarás hoy? Cada misión tiene ese camión Llevarse la carga en un granotón Arbol navideño, regalos también Te lo lleva ese camión El camión, el camión Pip, pip, home el camión, el camión Llevar la carga en cuestión Llevar la carga en cuestión El camión, el camión Pip, pip, home el camión, el camión ¿Qué más llevarás hoy? La Navidad ya va a llegar Nuestros amigos vendrán Con quien queremos jugar Leo, Lifty y Scoop Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y de amistad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y de felicidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y de felicidad ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! La Navidad ya va a llegar, nuestros amigos vendrán, con quien queremos jugar, Leolip y Scoop. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y de amistad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y de felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y de felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y de felicidad. Música Estrellita, ¿dónde estás? Te pregunto, ¿quién serás? En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Te pregunto, ¿quién serás? Música Cierra tus ojitos ya Es hora de descansar Música Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Cierra tus ojitos ya Es hora de descansar Música Es hora de descansar Música 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 Música